Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches contar contigo Se fue toda ilusión Angustia de no tenerte a ti No tenerte a ti Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión Angustia de no tenerte a ti 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 No tenerte a ti